Y bien, por otro tema, siguiendo con, ahora sí con los temas de turismo, vámonos a Ures, ahora ya llamado Pueblo Mágico. ¿Qué ofrece el Pueblo Mágico de Ures, aparte de su historia, de su gastronomía? Nuestra compañera Alejandra Limón recorrió las calles de este Pueblo Mágico, incluso platicó con varios turistas y con ahí trabajadores también locales de este Pueblo Mágico y tuvo la oportunidad de que generosamente nos presumieran de qué está hecho Ures. El Pueblo Mágico de Ures, conocido también como la Puerta de Entrada a la Ruta del Río Sonora, ofrece una gran variedad de atractivos turísticos y culturales. Sus antiguos edificios forman parte de la historia del país. Si visita Ures, tiene que ir a conocer el Museo Costumbrista Regional, donde vivió una novia de Lázaro Cárdenas, la cual visitó en algunas ocasiones cuando era candidato a la presidencia de la República. Actualmente, esta casona convertida en museo expone importantes artículos de la historia del municipio, la mesa y los curules donde sesionaban los diputados cuando Ures fue la capital de Sonora, así como una carroza fúnebre de las pocas que se conservan en el país. Y frente a la Plaza Zaragoza, se encuentra la casa más grande y antigua del municipio. Cuentan que en octubre de 1903, ahí durmió Porfirio Díaz, siendo presidente de México, debido a la amistad que tenía con el dueño de la casa, el prefecto Francisco Aguilar, a quien Porfirio Díaz le obsequió un piano, el cual fue restaurado y aún se conserva en la sala de esta casa, así como la cama y otras cosas que utilizó el expresidente durante esta visita. El pueblo mágico de Ures todos los fines de semana recibe a un gran número de turistas. Me ha tocado venir varias ocasiones de aquí a Ures y tienes que llegar a Ures porque, aparte de todo lo que conserva, todo lo tradicional, nos tocó probar tamales ahorita en Guadalupe de Ures y les comentaba aquí a mi familia que en la parte de la, allí en la esquina, en la tarde, venden unos tacos dorados riquísimos como en tu casa. A lo que llegamos es a los típicos jamoncillos, nos gustan y se nos hace asombroso también el precio que está muy económico y a nosotros el jamoncillo que a veces nos lleva a un muchacho de aquí a Peñasco, pues ya, ¿no?, el transporte y todo y no, pues encantados de la vida de comprar el jamoncillo aquí. Pues nos venimos a pasear para no estar en la casa porque también no podemos estar toda la semana en la casa. Ya jubilados los dos, así es que estamos a gusto, nos podemos ir a donde queramos. ¿Se va a estar aquí el día? Sí, a ver ahorita, a ver dónde comemos y ya, ya que se baje el sol más o menos, ya irnos otra vez a la casa. Ahí en la plaza principal, la cual por cierto, en 1910, coincidiendo con el centenario de la independencia sin salón kiosco, puede abordar un tren que lo llevará a recorrer los lugares históricos de Ures. El pueblo mágico de Ures tiene muchas cosas muy bonitas que mostrarle a nuestro turismo y por ello estamos en este recorrido tan emblemático a través, a bordo del trenecito del Riki. Casonas, edificios, personajes, Ures tiene mucha historia, mucha cultura. Otro atractivo de Ures son los jamoncillos, uno de los postres que dejaron como herencia los japoneses cuando vivieron en este territorio. ¿Cuántos años tienen elaborando con Ures? Dos patrones, mi papá, mi mamá tiene 53, 54, ellos como familia, y ha casado. Atrás traen una tradición con mi abuelo y mi abuelo una tradición con su hermano mayor y de ahí vienen los japoneses. Ellos son la cuarta generación, ellos, yo sería la quinta. ¿La cuarta generación de ellos? De la tradición que se ha venido dando desde los japoneses. Y lo interesante es que además de que los visitantes pueden probar la gran variedad de productos hechos con jamoncillo, también pueden conocer su proceso de elaboración. Pues son tinas ya listas, todas esas ya tienen el punto, están listas para mañana. Nosotros la cosemos de un día antes para hacerlo frío, que esté más manejable, que esté más frío. Si haces de ahí, se puede hacer todo tipo de variedad de jamoncillos, de bolitas, barritas, diferente presentación. Lo único que tiene ahí es que le falta batirse, se tiene que batir para que se pueda secar. El pueblo mágico de Ures los espera con su historia, su cultura, sus atractivos naturales y, por supuesto, con su variada gastronomía. Con imágenes de Ricardo Hernández, el Noticias Telemax informó Alejandra Limón.